Hola muy buenas a toda la gente interesada en invertir online Antes de comenzar como siempre les recuerdo que se suscriban y que se unan al Telegram Solamente tienen que apretar acá y los va a mandar al grupo Como siempre digo es una grandiosa herramienta así que métanse nomás El día de hoy que grabo este video 24 de mayo del 2022 El mercado de las criptomonedas se encuentra en un momento más o menos lateral En el cual la incertidumbre parece ser lo que marca las tendencias Pero esto no tan solo en el mercado de las criptomonedas sino que en los mercados en general Esto es lo que acontece tras dos semanas más o menos desde la gran caída que sufrimos en el mercado Principalmente por lo que ocurrió con Terra Luna Y la caída brutal de su criptomonedas y también de la moneda supuestamente estable UST Si no tienes idea de que te estoy hablando te recomiendo le pegues una mirada a este video Donde hablo un poquito sobre esta bajada Pero principalmente lo que ocurrió es que este proyecto Que era de los más grandes de la comunidad cripto en el top 10 No cumplió con su principal objetivo que era tener una moneda estable que tuviera el valor del dólar Cayendo esta a cabalidad y su precio pasó de 100 dólares a ahora creo que vale 0,0001 dólar Una locura Y el gran problema de esta caída de Luna no fue solamente la caída del precio Que obviamente es muy lamentable Sino que la desconfianza creada en el mercado Y sobre todo en las monedas estables Lo cual es bastante preocupante ya que estas son una herramienta fundamental en el ecosistema de las criptomonedas Ya que sin monedas estables no podemos hacer trading, ni comprar ni vender Ni refugiarse cuando el mercado está muy volátil Es por eso que hoy quería traer un video analizando a USDT Que es la moneda estable más grande que hay en el mercado Y la verdad también de las más polémicas Y la que se ha visto más bajo la lupa después de esta gran caída que sufrió USDT Así que vamos con eso Bueno lo primero es ir a CoinMarketCap Y aquí darnos cuenta que USDT actualmente sigue siendo la moneda estable más grande que hay en el mercado Se encuentra en la posición 3 con una capitalización de mercado de 73 mil millones de dólares Lo cual es una brutalidad Luego como moneda estable la sigue USDT Que es la moneda estable de Coinbase Y esta está con 20 mil millones de dólares menos de capitalización Así que sigue siendo bastante superior USDT Y para entender qué ocurre con ella y por qué está bajo la lupa Lo primero es entender cómo funciona Bueno, Tether o USDT es una moneda estable centralizada ¿Qué quiere decir esto? Que funciona detrás de una empresa O sea hay una empresa Tether la cual se encarga de acuñar esta moneda de USDT Y su sistema de funcionamiento es colateralizado Que se refiere que este ha colateralizado a que detrás de cada moneda que se acuñe USDT Supuestamente tiene que haber un dólar físico respaldado en una bóveda Entonces si USDT tiene 73 mil millones de tokens USDT En una bóveda deberían haber 73 mil millones de dólares Avalando que este dinero existe Ese es el funcionamiento de estas monedas El caso de USDT que era la moneda de Luna La cual cayó Tenía un funcionamiento algorítmico Esta quiere decir que no tenía un respaldo Pese a que después Luna igual compró criptomonedas para respaldarlo Estas no fueron suficientes y el algoritmo falló Y pasó lo que todos vimos Pero este es el principal funcionamiento de USDT Y la verdad si vemos el precio a lo largo de toda su existencia Hay que recordar que Tether se funda supuestamente en 2014 en Hong Kong No ha tenido mayores problemas Si bien ha habido puntos en donde ha perdido el TEC Que le llaman los céuticos O sea que vale menos de un dólar Ha sabido recuperarse bastante bien Y actualmente la caída brutal que tuvimos Esta que vemos por acá Llegó a estar a los 0.97 dólares Lo cual si bien a todos yo creo que nos entró el miedo cuando vimos esto También se supo reponer bastante bien y funcionó Por lo cual cuál sería el problema que tiene entonces esta criptomoneda Por qué tanto ataque y tanto miedo con ella Si funciona, cumple su funcionamiento Y bueno, lo primero que está bastante interesante Es ver esta noticia que hace Cointelegraph Te la voy a dejar abajo en la descripción Está bastante interesante ya que te habla como bien de tú a tú Sobre las cosas más o menos raras que tiene USDT Y por eso es que plantea que puede ser Tether la próxima USDT Y bueno, las cosas que realmente preocupan en esta criptomoneda estable Es lo que ha ocurrido en el pasado con ella Porque como vemos por acá Esto es bastante de película Y los fundadores de Tether Realmente no lo fundaron en Hong Kong Sino que fue hecho en un paraíso fiscal Como vemos por acá Lo cual ya es bastante tranfu Estamos hablando de las Islas Vírgenes Británicas O sea, donde están siempre los tipos millonarios de las películas Así que eso ya es extraño Y además se descubrió que hicieron negocio Tras Bambalina Que no le contaron a nadie En donde le prestaron dinero al exchange de Bitfinex Para que no cerrara porque iba a caer en quiebra Pero sin preguntarle a nadie Llegaron y le pasaron la plata Lo cual es bastante extraño Entonces estos acontecimientos que han tenido oscuros Hacen que no sea bastante seguro Además, como dice por acá El número de trabajadores Que supuestamente están detrás de Tether Hablan de que podrían ser como 13 personas Lo cual no tiene sentido para una moneda tan grande Estamos hablando de la número 1 en las criptomonedas Y lo más preocupante Es el verdadero respaldo que tiene esta criptomoneda Ya que como dicen Esta debería estar colaterizada uno a uno Y la verdad no es tan así Y yo creo que eso es lo que más preocupa a la gente Además de obviamente que los dueños Parecen ser personas bastante tránsfugas Por así decirlo Y para comprobar eso Tenemos que ir a la página principal de Tether Aquí ellos muestran La transparencia Entre comillas que tienen ¿Y por qué lo digo? Bueno, si vamos acá a Transparence Podemos ver aquí Cuánto es la capitalización que tiene Y con qué está respaldado Lo cual es súper interesante saber Y ellos te dicen que hay un 85% Respaldado con dinero Cash Pero también con equivalentes En otros Luego lo demás son bonos Security Y otras inversiones que tienen Donde también incluso hay Criptomonedas Para respaldar su USDT Pero lo preocupante la verdad Este 85% Es que si vemos aquí el desglose Tan solo el 5% Corresponde a dólares Que hay detrás de la bóveda 5,81 para ser exacto Y lo demás La verdad son deudas a corto plazo Las cuales supuestamente Tienen plazos de 3 meses Y quiere decir Que quiere decir que Se podría tomar como liquidez ¿Y cuál es el problema de este respaldo? Bueno, el problema es que Si hubiera un escape masivo De capital de Tether Quizás ellos no van a tener Cómo obtener ese dinero Que se está arrancando No van a poder darle la plata a la gente Porque teóricamente Esta plata no existe Es por eso que hay bastante polémica Y lo otro extraño Es que Si vemos por acá Estas regulaciones que tiene La última se hizo en marzo del 2022 La verdad no la hacen tan seguido Yo sé que Coinbase La hace mucho más seguido La revisamos Aquí saltan bastante alarmas Como que Esta regulación Se hizo en Islas Caimán Yo no tengo nada con Islas Caimán Ni siquiera lo conozco Pero lo mismo Es como de películas Paraísos fiscales Las Caimanes Donde están metidos Todos los tránsfugos siempre Y además Es un reporte súper chanta Que no tiene casi nada de hojas Y como digo Es la criptomoneda más grande que hay Por lo cual ¿Qué me hace pensar Que esto realmente Es así como dicen? ¿Y qué tan serio es la verdad? Y es por eso que Se está viendo tan afectada La criptomoneda de Tether Y tan atacada últimamente Pero esto no viene desde ahora Desde el 2014 Que se han filtrado Cosas de esta empresa Se han visto En problemática Y también Por la misma razón Es que entran entidades públicas A criticarlas Y aquí la verdad Las opiniones Es divididas Tenemos dos formas De verlo según yo Que las entidades públicas Critiquen a Tether Por un hecho de regulación Y tranquilidad Para los inversores La verdad me parece Que es correcto Una empresa Con lo que acabo de mencionar Con todas estas cosas Medio oscuras La verdad Nunca es bueno Para un inversor Y que tenga una regulación Es positivo Porque es lo mismo Que se le exige A cualquier empresa O sea Que una empresa Tenga todas estas cosas Medio oscuras No sería permitido La verdad No está bien Pero también está La otra vertiente En que estas regulaciones Vienen también Con un caballito de Troya O sea Que por dentro También es para poder Regularar las criptomonedas Y la verdad También son un poco Carerraja Por así decirlo De que Se critica mucho a Tether Por el tema de las reservas De que solamente Un 5,81% Está en líquido Pero por ejemplo En el caso de mi país Chile Si vemos el informe De la CMF El tema del apalancamiento Anda incluso menor Donde es un 3% De los activos totales Los que tienen que tener Los bancos Y los bancos centrales Generalmente Funcionan con apalancamientos Brutales O bancos de cualquier estilo Es cosa de revisar En cualquiera de tu país Y vas a ver Que los porcentajes No deben andar Entre más del 3 a 8% Por lo cual Tampoco es una forma De criticarlo Y cuál es el gran problema De este poco respaldo Y que es un problema Que los bancos mismos tienen Y podrían tener Es que si toda la gente Quiere ir a sacar su dinero Al mismo tiempo Ese dinero no existe Es humo No es Realmente no está ese dinero Pero es como funciona El mercado Por lo cual Encuentro que es carerraja Criticar a Tether Solamente por eso Porque no tiene un respaldo Ya que los mercados Funcionan con el crédito Y la confianza Y con la especulación Es por eso que Ha crecido la economía En los últimos años Por nada más No es como que haya Ese dinero La verdad Todo se trata de confianza Por lo cual El caso de Tether Te hace estar un poco Entre la espada Y la pared Ya que por un lado No quieres que las regulaciones Se aprovechen Y obviamente entren Y maten todo el espíritu De las criptomonedas Pero también Al ser una empresa privada Tampoco es bueno Todo lo que acabo de mostrar Es una empresa Bastante oscura Por así decir ¿Cuál sería la conclusión De todo esto? ¿Qué podríamos hacer? La verdad Es que actualmente No mucho Porque Tether Como es la moneda Más grande que hay Estable actualmente Y que como vimos Funciona Que eso es lo principal Yo creo En una moneda estable Que cumpla su función Esta tiene demasiada Liquidez actualmente Al ser de las más antiguas La encontramos En cualquier exchange Entonces realmente No hay forma de escapar De Tether Donde estés Vas a encontrarte El par USDT Con otra criptomoneda Entonces es muy difícil De escapar de ella Pero en mi caso Lo que voy a hacer Es no tratar De mantenerla Como salvavidas Sino que ves que pueda Cambiarla por otra moneda estable Que me dé un poco Más de seguridad Podría traer un video De cuáles son Pero principalmente Coinbase Puede ser una de ellas BUSD también Si bien estas dos Son centralizadas Como dije Que dependen de una empresa Tienen mayores certificaciones Las cuales dan Más seguridad Y en el caso De las monedas Descentralizadas Como era el caso De UST Y algorítmicas La verdad Son de las más riesgosas Y lo pudimos ver Hace muy poco Así que No las tendría Como forma de respaldo Actualmente Hasta que esta Tecnología Vaya mejorando Y después veamos Moneda estable Mucho más consolidada Tenemos que recordar Que todo esto Lleva súper poco tiempo Funcionando Y lo que pasó Con Luna Es parte de él Lamentablemente Estamos siendo Entre comillas Pioneros En utilizar todo esto Y las monedas Estables son bastante Nuevas Y vamos a ver Muchas modificaciones Probablemente Entren los estados A hinchar Con el tema De las estables Y quizás Vayan a ver Estables estatales Y vamos a tener Que ver Si va a ser Una buena alternativa Como inversor Y quizás mala Como en la filosofía De las criptos Y ahí cada uno Ver qué hace Pero esa sería Yo creo La mayor conclusión Intentar arrancar Un poco de USDT Por todo esto Que vimos Que es bastante oscuro Puede que en algún momento Explote Y migrar quizás A otra alternativa Pero eso yo creo Que es lo que más Podríamos hacer Con Tether Que es la criptomoneda Estable más grande Que hay actualmente Así que eso sería Y antes de terminar Con el video Les recuerdo Que Nexo Es la plataforma Sefi Donde vamos a poder Generar intereses Y ingresos pasivos Con muchas criptomonedas Todas las que vemos Por acá Y que además Tiene un plan de referido Súper bueno El cual les recomiendo Le peguen un ojea Ya que Por un depósito De 100 dólares En cualquier criptomoneda Y si la dejan En un plazo de un mes Van a ganar 25 dólares gratis En Bitcoin Además siempre están Sacando cosas nuevas Sobre premios Y cosas así Así que lo recomiendo Bastante Abajo te dejo el link Y muchas gracias Y bueno chiquillos Ese fue el video de hoy Como siempre les recuerdo Que se suscriban Y activen la campanita Ya que es la mejor inversión Al ser gratis Seguimos con el contenido Semana a semana Déjame en los comentarios ¿Qué moneda estable ¿Qué moneda estable te gusta a ti? ¿Cuál se está utilizando? ¿Y qué miedo te trae USDT? Que la verdad Parecen ser bastantes Vamos a seguir con estos videos Y eso sería Hasta luego